No te paga trabos, Echo Sí, estoy filmando ¿Estás filmando? Sí, sí, Echo, mantenelo ahí Que no te ganes los palos ¿Estás filmando para abajo? Sí Párate que pase por acá ¡Ay, conchilos, la puta madre! ¡Vamos, que está dominado! ¡Está al medio ran el bicho! Recogí, igual es que no te toques la pierna ¡Ay, qué locura! ¡Fírmame a mí! ¡Se lo estoy filmando, se lo estoy filmando! ¡Estoy creyendo un chinoso! ¡Esto creyendo! Debe estar hasta el orto ahí, Rana ¿Qué? Debe estar tapizado ahí, el chinoso ¡Es muy grande, eh! Sí, sí, que no gane el palo nomás ¡Rencarlo! Si lo puedo, el manoteo por acá, mirad amigos Está más playito todo Mira esa fibra boludo, es una U boludo Es el cueco, retírate Se planta Disfrutalo amigo que ya lo tenés Un macho enorme Cállalo, cállalo, dale para atrás Mira la torta que está acá, Julio Mirá la bestia que está acá, amigo No, gracias No puedo creer esto que me acaba de pasar Acabo de sacar un chino gigante con esta fibra Fibra 9, no lo puedo creer hermano Juro que no lo puedo creer Juro que no lo puedo creer Lo buscamos hijo de puta, tenelo Tenelo, miren lo que es esto Miren lo que es esto Mira, mira No te puedo creer, tiene 20 kilos esto, por favor No te puedo creer, tiene 20 kilos este pescado No, estoy temblando Estoy temblando amigo Vení, vení, corto un rato y vamos a una foto Miren esto, por favor, ya que conozcas esto No, no, esto tiene más de 20 kilos No, con las fibras, fibras Decirle gente, que fibra es Una de las ocho, eh A la nueve Fibra 9, no, no No, no No, no lo puedo levantar No, no, no ¿Estás con la foto? Si, si, te saqué un montón No, no, ahí está ¿Estás buena ahí? Si, si No, boludo, como lo saqué es inmenso Vamos al agua Sacale mosca Gracias por llegar hasta acá ¿Estás filmando? Si, si Gracias por llegar hasta acá Por favor Miren esto Miren la mosca ¿Cuánto te falta que se corta? Ahí estoy filmando el vuelo Dale Ahí va Miren esto Un metro veinte De salmón chino con esta, la blanca Miren Fibra Fibra de vidrio Fibra de vidrio No te puedo creer esto Miren esto Nunca me había tenido un pescado tan pesado Dale 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 Tocale la aleta arriba que no le gusta nada Sale Disparan Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No te puedo creer amigo mío Me dijiste que tenga fe boludo Se lo digo amigo Te toca la pierna con la mano boludo Es un monstruo boludo Es un monstruo boludo Es un monstruo Es un monstruo Si, para mi tiene mas de 20 kilos Más de 20 kilos Inmenso amigo No, no, gracias a vos también Se lo digo boludo Gracias por insistir boludo Acá Me hiciste insistir Vamos a sacar mas bichos amigo Falta un montón Está lleno acá No, no, decime que estoy soñando Está lleno acá